¡Suscríbete! Me ha pensado Hal Jordan haber rezado como una linterna verde, y ahora parece que vamos a jugar con Blue Beetle o Firestorm, no sé cómo está la cosa. En serio Jaime, Batman no nos cree importantes. Los alienígenas están invadiendo y estamos de guardia, vigilando a Superman y sus amigos. ¿Quiénes ya tienen guardias? ¡Estamos vigilando guardias! ¡Qué redundante! Jason debes dar un paso atrás, ver la perspectiva más amplia. Prefiero estar aquí que afuera. Esta armadura es una máquina de guerra. ¿Y matriz de Firestorm? Podríamos enfrentar a Brainiac y boom, hacer explotar al mundo por accidente. Jaime tiene razón, aún no dominamos estos poderes. No, escuchen lo que dicen. ¡Somos rudos! ¡Y los rudos van al frente! ¡Los rudos, los rudos, los rudos, los rudos! Brainiac suelto es una crisis. Brainiac y Superman suelto es una crisis. Me gustaría que Arturo Rivera, que es el Rudo Rivera, escuchando. ¡Somos rudos! ¡Vamos los rudos! Se me parece figurado a Superman, pero creo que es Demian. Demian Wayne. Eh, Superman como si nada. Oh por dios, ¿qué pasará? ¡Qué misterio habrá! Puede ser mi gran noche. Como sea, sugiero que nos fusionemos. A la mecha, ya ni Goten y Trox hacen eso. O sea, nada más una manita. ¡Órale! ¡Nos fusionamos! ¡Adelante! ¡No! 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 Y tenía razón, era el club de fans de Superman. Pero insisto, ¿por qué quieren liberarlo? No. No entiendo. No entiendo. No sé si es algo de ahí. Andale. Mira, que hojasos. ¡Uy Dios! Noóó. ¿Será que va a recuperar sus poderes? Oh, oh, algo fallo Ah, no, pero ese es David Si, espera, tiene lógica porque... Espera Sí, se ve más joven Y la voz, ya la reconocí Sí, además cara no puede acercarse porque le pasaría lo mismo Perdía poderes y sería una humana común y corriente Ya que Shasham está muerto, pues yo creo que Black había la mejor opción Para descubrirlo ahí Pero tiene cabello Se lo dejó crecer Este es el plan Uno se lleva alto El otro reinicia los generadores antes de que Superman se escape Un plan falible Ok Buena pregunta Es más probable que mueras ahí Ahora, ¿con quién me voy? Ok, voy a probar con Blue Beetle Voy a probar con los dos porque nunca he jugado con ninguno de los dos A ver qué tal nos va Eres un chico inocente con demasiado poder Te pareces al difunto Billy Batson Y no sé quién es ese Y no sé quién es ese Ah, mira Ve, vejate Soy un chaval apenas ¿Qué hace mi poder? ¡Ah, espérate! ¡Cállese! ¡Está bien, yo me caí! ¡Yo me caí! ¡Yo me caí! ¡Estaba jugando! ¡Estaba jugando! ¡Ah, no es cierto! Es una fuerza de Amon, me golpea. Amon. ¡Uy! ¡Quién sabe! ¡Ay, ay! A ver, ¿cuál es su poder? ¡Ándale! ¡Ojos! ¡Sácatelas! ¡Noooo! ¡Siente la ira de Kandak! ¡Debí quedarme en el paso! Sabía que eso iba a pasar. Ahora me va a costar más trabajo que ganarle a Black Adam. ¡Ah! ¡Uf! ¡Lo logré! ¡Eres un rudo, de verdad! ¡Volvamos! ¡Cerremos la celda de Superman! ¡Los estándares de mi viejo han bajado! ¡Novatos desesperados por impresionar a Batman! ¡Ah! Es que Demian Wayne se volvió Nightwing cuando mató a Dick Grayson. Ok. Ahora voy a entrar con Firestorm. Me parezco más a mi madre. El Profesor Stein quiere enseñarle a Edipo a respetar a sus mayores. Ya con eso, pues, a ver con cuál, este, necesito jugar. ¿Qué crees de esos estudiantes que se creía más inteligente que el maestro? ¿Qué? ¿Se creía necio? No. Sé lo que son. ¡Ay! ¡Ah, que es volador! Nunca se ha de mi fuerte los voladores. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijole! ¡Andale! Ahora me volví como Yori Yagami. Creo que prefiero Bluebeeru. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es su poder especial? Ah, supongo que ya no lo vi. Ah, mira, es como la Torcha Humana. ¿Cuánto woman está afuera? Entreteniendo a lo que queda de los guardias. Si no fue ella, ¿quién te dejó salir? Yo. Espera, ¿cómo sabe que existe cara? Si cuando se desvió la nave a un bebé Superman o Kal-El. Y no se puede existir. No entiendo la lógica. ¿Cómo supo que existe cara? Ah, ¿qué pasa? ¿Es un kriptoniano? ¿Me reconoces Kal? Mis padres pusieron tu imagen en mi nave. Es mi protector. Ok. Ahí se responde mi pregunta. Eh, solo unas cuantas. Pero la explosión desvió mi nave. La desvió mucho. No has envejecido nada. Es el hiper sueño. Mientras tú crecías, yo estaba congelada. Nunca querí volver a ver familia. Alguien con mis ojos. De mi sangre. Tú conociste a mis padres. Te amaba mucho, Kal. Pues sí, no se puede de ningún lado, mensa. ¡Ella está sobre tu nivel! No está fuera de nuestra liga. ¿Por qué no confías? Porque son kriptonianos. Mínimo detalle. Mínimo detalle. Mínimo detalle. Debo darle crédito a Palmer. La criptografía de su gente es genial. Pero podré descifrarla. ¡Victor, detrás de ti! Ay, Dios. Ya se enojó. Hasta le sale fuego por la cabeza porque ya se enojó. Ay, ese día se la copó el Capitán América. No se vale. Perdón. No, pues ni a cuál irle. Uh-oh. Sácate las babuchas. Los generadores del Sol Rojo. Debemos reactivar esa consola antes de que Superman se recupere. Acabó la hora del aficionado, novatos. Uh-oh. Ok, Bluebeerle me acomodó mejor. Creo que puedo con ello. Lindo cañón. ¿Te gusta el mío? Deja de jugar, niño. Si sabes cómo usar eso. Creo que sí. Ay, hijo de sumais. Sí. Ah, espérate, espérate. Híjole. Ándele, cállese. Oh. Oh, me cayó yo. Ándele. Pum. Máquina contra máquina. Ahora sí, a sacar las garras. Ay, pero mételas. Ay, qué pedazo de... No puede ser. Espera, déjame los poderes. Puñalada. Ráfaga cuchillas. Cañón de energía. Ah, ok. Ah, espérate, a ver. Cañón de energía. Ok. Ay. Por las armas grandes. Debí quedarme en el paso. Sí, lo sé. Por esta ocasión no voy a... Híjole. Ay, ay. Ándele, a ver. Es un riesgo muy grande. A ver si funciona. Vámonos, sí funcionó. Dale, papu. Híjole. Uy. Ah. Me funcionó. Ahí está. No te escapaste. Pues sí, mijo, pero no confío en ti. ¿Qué esperabas? Uh-oh. Aléjate de él. Ay, qué lacras. Puh sí, ¿qué esperabas? Ay, le chantajearon. Eso no es bueno. Los kriptonianos no nos rendimos. Ay. Ah, sigo con Blue Beetle. Liberaremos a Kal-El. Les guste o no. Me acomodo Blue Beetle. O en español escarabajo azul. Cambiemos de compañero. Necesitamos la ayuda de Kal. No sabes lo que puede hacer Brainiac. No. Pero sé lo que puede hacer Superman. Exacto. Buen punto. Uy. Oh, que la canción. Ah, me lleva. Órale, sáquese. Ay, Dios. Está mejor se pega rudo. Ándele. Ándele. Vamos. Pum. Órale. Ándele. Uy, me la aplicó bonito. Ándele. No, pues así. Para ningún kriptonianos me la daría de batalla. Ah, espérate. Es la mentira. Estaba jugando. No, es cierto. No, no voy a pasar nada. Au. Ese dolió. Ándele. No, me poseyó. Bueno. Está poseído ese vato. Ay, oye. No me pongas sus ojitos. Ahora sí, ya me hiciste enojar. Ah. Este. Sí, me hiciste enojar. Sí, me hiciste enojar. Ándele. Sí, me hiciste enojar. El profesor y yo encerramos a Wonder Woman bajo tres metros de acero. Pues no fue suficiente. Peleaste con valor. Pero la batalla terminó. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Profesor, es una locura. Tal vez podamos controlarlo, pero... Tienes razón. No hay otra opción. Sal de aquí, Jaime. Por Dios, Jason. ¿Lanzarás una bomba nuclear? Es la única forma. Váyanse ya. Vete. Ustedes también. O tendrán algo mucho peor que una quemadura. ¿Volarías Metropolis en lugar de dejar ir a Superman? Salmario. ¿Tú quién eres? Eh, que no se puede limpiar los boquitos solitos. Qué gacho. No puedes vencer a Brainiac, Bruce. Tienes razón, Diana. No puedo. ¡No es cierto! ¿Pero qué? O sea, para eso casi me mataron. Qué rayos. ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora. Que es muy diferente. Salvar el mundo es suficiente por ahora. Jamás voy a volver a esa celda. Hablaremos sobre eso después. Ahora el mundo nos necesita. Exacto. Vamos. Liga de la justicia otra vez unida. Sácate las babuchas. Hasta aquí lo dejamos. Y bueno, carnalitos y gente de YouTube. Hasta aquí vamos a dejar este sexto capítulo de la saga de Injustice 2. Recuerda que si mi video te gustó, por favor, regálame un like. Eso me ayudaría muchísimo. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales, que ya saben, las dejo aquí abajito en el cintillo. O si no, en la descripción del video. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos en el siguiente capítulo. Matane. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Y por favor, te espero suscribirte a nuestro canal para suscribirte a nuestro canal. Ni en el canal que están en la descripción. No, no.